Más información interesante. Uno de los aliados más poderosos que tiene hoy en día Ucrania ha lanzado un ataque significativo. En medio de la guerra con Rusia, Anonymous habría hackeado los canales de televisión y señales rusas para transmitir el himno ucraniano, pero no solo eso, sino que amenazaron a Putin con revelar todos sus secretos. La batalla se habría transportado a un ámbito cibernético y Anonymous busca darle paz a Ucrania, por lo que tratarán de mermar a Rusia por medio de este tipo de acciones. De acuerdo a reportes de medios internacionales y reportes en redes sociales, se comentó que este fin de semana las señales de televisión y radio de Rusia fueron hackeadas por Anonymous. Se comenta que esta acción del grupo de hackers es una señal de advertencia de que no están de acuerdo con las acciones de Vladimir Putin ni que continúe con la guerra, por lo que esperan que hagan caso y terminen con los ataques. Además de las señales alteradas, Anonymous tiene como objetivo tirar las principales páginas del gobierno ruso, pues la del Kremlin, Duma Estatal y el Ministerio de Defensa han sido otros de los objetivos de los activistas informáticos. Por si este mensaje no hubiera sido muy claro para Vladimir Putin y su ejército, el grupo de hackers anunció que revelará todos los secretos del presidente ruso, todo lo que ha escondido por años. Así que, mucha información confidencial de este hombre saldrá a la luz. Queremos un futuro para toda la humanidad. Por lo tanto, tus secretos ya no estarán a salvo nunca más. Putin, planeamos exponer todo lo que has escondido por años, dijo Anonymous. Es la nota en Vegas, Tunes Radio.